Año 2022 quedó atrás, bueno o malo quedó atrás, no te enfoques en lo malo que pasó. Isaías dice, no piensen más en las cosas del pasado, eso no es nada comparado con lo que voy a hacer. Aún en los desiertos abriré camino, no miren atrás, conquista el cielo sin mirar el suelo. El exceso de pasado nos roba lo nuevo que viene, entierra tus malos recuerdos y nunca le lleve flores. Entonces enfócate en construir lo nuevo. El secreto para conquistar el año 2023, año de avance y recuperación, es concentrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. La pregunta para el 2023 no es qué voy a hacer, cómo voy a hacer, quién me lo va a permitir, sino quién me va a detener. Nadie va a detenerme, la actitud es un poderoso quiero. Nadie va a detener lo que Dios me prometió. Ahora, conquista, trabaja. El que llegó a la cima no cayó allí por arte de magia. Los días buenos no caen del cielo. Dios nos enseña a construirlos. Haz del 2023 tu obra maestra. La clave del éxito es empezar aunque no esté listo. Si no vas, no llegas. Si no empiezas, no acabas. Donde veas un proyecto exitoso, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Cambia el no hay oportunidades por yo creo las oportunidades. Las mejores cosas le suceden a quienes van por ellas. La pregunta para el 2023 no es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quién me lo va a permitir, sino quién me va a detener. Nadie podrá detener las bendiciones que Dios tiene para mí. Éxitos.